Hola Ona. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Qué ganas tenía de conocerte. Yo también, yo también. Y además estamos aquí en un sitio muy particular, cerca del agua. De mi medio. Yo aquí me siento a gusto. ¿Estás a gusto? Sí. Con un micro seguro que no. ¿Más fuera que dentro? No. Más dentro que fuera. Claro. Yo, mi mundo, mi medio es la ingravidez. Aquí estoy como rara. Sí, sí. Me paso más horas en ingravidez que bajo la influencia de la gravedad. Oye, me han dicho que Ona en catalán es ola. Sí. Es mar. Es que yo, no sé mis padres, pero tuvieron una premonición. Sí, ¿eh? Pero sí. Además, y Alborán también es un mar, ¿verdad? Estamos conectados. Estamos conectados. Por algo teníamos que estar aquí. A ver, es verdad que al final nuestros mundos se parecen porque son creativos, son artísticos, ¿no? Tienen un punto. No me hagas cantar porque se pone a llover durante un año, aunque lo necesitamos. Pero sí, sí. La verdad que, bueno, he estado viendo y siguiendo tu trayectoria y ha sido brutal. ¿Te dedicaste a esto por qué? Porque yo hacía gimnasia rítmica, de muy chiquitita. Y siempre de pequeña dormía con las piernas abiertas, así. O sea, siempre he tenido mucha flex, me ha encantado el baile. Y entonces siempre veraneamos en menor, que es como mi segunda casa, y todo el día en el mar. Y mis padres descubrieron la sincro, que era como la mezcla perfecta de gimnasia, baile con el mar. Y así empecé. Y empecé con nueve años. A los catorce me fui a la selección española. ¿A los catorce? A los catorce. A vivir en el centro de alto rendimiento. Sí, sí. A renunciar a todo por un sueño, ¿no? Y hasta el día de... Hace tres días que lo dejé. Que ahora ya soy ex deportista. Todavía me cuesta pronunciar el ex, ¿no? Pero sí, sí. Pero es una decisión que has tomado y que... Sí, que he tomado... Creo que es importante saber cuándo empezar algo, pero también cuándo decir hasta aquí. Y yo creo que, bueno, a ti te sucederá igual, pero al final para mí buscamos la excelencia cada segundo de nuestras vidas, ¿no? Y cuando ya me di cuenta que mi corazón y mi mente no podían darlo todo, pensé que era injusto por mi equipo y por mí seguir si mi cabeza y mi corazón no estaban al mil por mil por ese objetivo, ¿no? Y cada vez más mi cabeza estaba en otras cosas, con los niños, con la familia y con otras pasiones, ¿no? Entonces, pues bueno, creí que era el momento de colgar el bañador, nunca mejor dicho. Aunque el agua, pues siempre la tendré cerca porque es mi mundo. O sea, ¿sigues conectada? ¿Siempre vas a estar? Sí, sí. El deporte me ha dado todo en esta vida y seguiré conectada. No sé de qué manera. Ahora con el tema de la conciliación y el deporte de élite, pues me gusta mucho. Me he metido de lleno a ello porque creo que hace falta y que tenemos que evolucionar, pero estoy feliz del cambio y a ver qué me depara la vida. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y tú cómo empezaste? Pues yo empecé, yo realmente empiezo todos los días. Tengo como la sensación todos los días de decidir que me quiero dedicar a esto. Qué guay. Porque es una profesión que cambia muchísimo, es una profesión muy inmutable, ¿no? Donde es muy divertida por ese lado porque todos los días haces cosas diferentes, conoces gente nueva, sientes cosas distintas. Pero yo creo que desde siempre lo he sabido. ¿Sí? Qué curioso. Era como, no sé, como algo que sabes que está dentro y que no… Hombre, hay muchos factores externos que influyen, pero esa necesidad de transmitir a través de la música y esa calma que también me aporta la música, es el lenguaje que también te proporciona la música con el mundo, ¿no? Todo ese tipo de cosas las sentía desde muy chico. A los siete años empecé a estudiar. A los siete a estudiar. A estudiar. Y antes ya cantabas en casa, en la noche. No cantaba, pero sí que escuchaba mucha música a mi alrededor. Ah, qué bueno. Mi madre, mi padre, mi hermano, todos. O sea, que estaba en contacto con la música. Igual que cuando tú te ibas a Menorca y sentías que el mar estaba allí. Pues yo había algo en mí que… Había un piano en casa, eso es verdad. Entonces yo aporreaba el piano, había cosas que me llamaban la atención y siempre tenían que ver con la música. O sea, ¿tu familia ha sido clave para que te dedicaras? Mi familia ha sido clave porque tanto la protección como los miedos como el refuerzo para dedicarme a esto, las dos cosas han hecho que me sintiera seguro y a la vez decidido y no tener muchas dudas a la hora de seguir tu pasión, ¿no? Total. Sientes que tienes compañía, pase lo que pase, lo bueno y lo malo. Y vamos, las horas de mi madre aguantando en segunda fila, esperando para que yo salga de las clases transescolares de piano. Bueno, mi hermano, que es con quien empecé a tocar la guitarra, mi hermana, que es la que me ha estado aguantando, mis charlas súper… mis crisis existenciales con respecto a la música cuando tenía 18 años. Y mi padre también, que ha estado desde muy pequeño inculcándonos la relación con la música. O sea, que está claro… Qué importante es el entorno, ¿verdad? Es súper importante. Y la familia. Yo en el deporte también. Y además creo que no es el deporte o es el arte. Yo creo que cualquier persona que busca, intenta estar ahí arriba, evolucionar, crecer. Es que es tan importante porque nosotros, por ejemplo, vivimos en un centro desde chiquitita, ¿no? 14 años. ¿No sales del centro? Casi nunca. Entrenas 10 horas o 11 cada día. No ves a tu familia, casi no tienes tiempo para estudiar. Entonces, claro, si no te ponen esas tiritas, ¿no? Como dice tu padre y tienes a gente que, bueno, que está allí, es muy fácil como caer, ¿no? O perder un poco… Y luego había un compañerismo brutal, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, es que claro, yo he visto más a mis compañeras de equipo que a mi hermano, que a mis padres, que a mi marido. O sea, sí, sí, es súper importante. Y a la vez también, bueno, lo que decías, yo también creo que me siento súper privilegiada, afortunada, porque hemos podido convertir nuestra pasión en nuestra profesión, ¿no? Y vivir de ello, que no todo el mundo. Porque yo siempre pienso, no sé tú, pero siempre pienso, estoy segura que todo el mundo tiene algo que se le da súper bien, pero no todo el mundo lo encuentra, ¿sabes? No, y no todo el mundo lo sabe. Claro, claro. Lo descubre. Lo descubre, sí, es verdad. Yo tengo muchos amigos que descubren muy tarde a veces. Bueno, nunca es tarde, creo, ¿eh? Nunca es tarde, nunca es tarde. Pero como que sienten que es tarde cuando descubren realmente lo que les apasiona y a lo mejor no tienen como las circunstancias como para poder perseguir un sueño. Y en ese sentido, es verdad que somos muy afortunados. Y el tema presión, nervios, porque yo creo que se parecen bastante nuestras profesiones. Pero ¿cómo lo gestionáis vosotros? ¿Antes de un concierto? No sé. Pues yo, mira, antes de un concierto no me pongo nervioso. O sea, me pongo nervioso cuando es el primer concierto. Noto un nervio, es un nervio, es una emoción más que un nerviosismo, ¿no? Es como una… Tengo ganas de llorar, tengo ganas de reír, estoy dando gracias por todas las esquinas, miro al cielo por si… Tengo que ir a depender a todo lo que está pasando aquí abajo, estoy mirando a mi equipo. O sea, hay como una emoción muy fuerte, pero sigo sintiendo que me apasiona lo que hago, ¿no? Entonces, eso me libera un poco de la presión que también… Sí tiene la industria. La industria sí lleva mucha presión. Tiene mucha, nosotros tenemos jueces que no es fácil porque dices, bueno, cuatro años de 60 horas a la semana se reducen en tres minutos y a unas personas que no conoces y que van a determinar, pero me parece más fácil porque al final, o sea, es que vosotros tenéis a todo el mundo, toda la sociedad opinando y diciendo y, jolín, qué difícil. Sí, sí, sí. La técnica y la emoción y, bueno, en tu caso, que está la técnica, pero también el baile y la belleza, ¿no? Tiene el arte, o sea, está todo mezclado. Yo sí que me pongo súper nerviosa antes de competir, tío, y pasan los daños y sigo igual y digo, por favor, a ver, ahora… ¿Por la presión o por la competición o por…? Por todo. A ver, he aprendido a canalizar, la experiencia es un grado y ahora canalizo mucho mejor los nervios. De chiquitita y varios años vomitaba cada vez antes de salir a competir y sabía que era malo porque perdía todas mis fuerzas, pero es que no podía. Ahora no, pero sí que me pongo muy nerviosa y las chiquititas me lo preguntan y les digo, o sea, no os preocupéis porque llevo 20 años en esto y es que la noche antes no duermo, minutos antes el corazón me va a estallar y sé que… O sea, tiene un punto bueno porque te hace sacar esa adrenalina para dar tu mejor versión, pero tiene ese punto de decir, jolines, no puedo estar un poco más relajada. Sobre todo que la respiración… Claro, claro, influye. Es clave para relajarse y para estar centrado, pero… Pues me cuesta. Hacemos mogollón de visualizaciones, eso sí. Yo cada… Bueno, pues por ejemplo, yo cada noche de mi vida, que esto es como terrorífico, es como… Pero cada noche de mi vida visualizo, por ejemplo, yo que sé, Juegos Olímpicos, ahora París, bueno, ya no voy a París, pero si fuera París, pues cómo es la piscina de París, las rusas, las chinas, tal, las competidoras, cómo voy a hacer, qué voy a hacer en el momento antes y luego tu rutina. Y si de repente hago algo mal, vuelvo para atrás, otra vez, de número, otra, Spain, tal, y me vuelvo a visualizar. Y esto cada noche que mi marido es como… Ya estás otra vez con eso. Pero el bucle, claro, el bucle no… Pero es que yo creo en ello, yo creo que al final la suerte también se crea, ¿no? Y el trabajo mental es tan, tan importante y, bueno, el deporte para mí es un 80% cabeza y un 20% físico. Entonces, intento trabajar mucho y esto me ayuda, ¿no? Pero estamos muy nerviosos. Nosotros, antes de un concierto, mis músicos suelen estar como muy felices, muy tranquilos y tal. Y el otro día que estrenamos en Málaga, después de mucho tiempo preparando esta gira, de repente vi a uno de mis guitarristas a Lolo que estaba nervioso. Lo vi por primera vez que vio el público y se dio media vuelta y dijo, hey, 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 no veas, hey, 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 hey Y de repente dijimos, oye, no podemos subimos al escenario así, porque íbamos a subir con una emoción que está muy bien tenerla, pero te vas a enfrentar a no sé cuánta gente había ahí, más de 10.000 personas. Tienes que, también la técnica te tiene que ayudar a calmar. ¿Y eres supersticiosa? Lo era de chiquitita y entendí que esto no me hacía fuerte, al revés, que me daba cierta debilidad, porque recuerdo que… Con muchos deportistas, ¿no? Las chanclas en ese punto, no sé qué, y de repente pensé, a ver, mil millones de horas de trabajo para tres minutos y las voy a echar a perder, porque el juez árbitro me ha puesto las zapatillas, no sé dónde, no puede ser. Entonces, de un día a otro dije, fuera, no tengo, no tengo, me costó, pero sí, me la saqué. Y en general intentamos… Sí que, por ejemplo, antes de competir, siempre a mí misma me digo, venga va, con un par de ovarios, me repito esta frase o hoy va a ser un gran día, ¿no? Como la canción de… Eso sí que me repito yo misma como ciertas frases que siempre, al final te ayudan a llevar esa rutina y esa como calma. ¿Y vosotros? Yo tengo, yo tengo, o sea, he tenido una gira en la que me, o sea, me hice la gira entera con las mismas botas. ¿Cuánto dura una gira? Mucho tiempo, meses. ¡Jolime! O sea, los zapatos acabaron destrozados, con dos botas, o sea, unas eran unas botas grises, casi blancas. Vale. Daba igual lo que yo me pusiera arriba, que las botas iban, o sea, imagínate, iba combinado como un cuadro impresionista súper chungo, iba fatal, pero yo no me quitaba esas botas. Y luego hubo otra gira en donde también me pasó lo mismo, me sentía cómodo con unas botas, así que eran unas botas como muy de rockero, y también me pasó la gira entera. ¡Cordio, sí! Y ya dije, mira, vamos a dejarlo de las botas, ¿sabes? Porque vamos a empezar a obsesionarnos. Tengo, más que rituales, son como, bueno, es un ritual al final, porque es una costumbre, pero abrazo al equipo, abrazo a todo mi equipo en un orden específico, suele ser por antigüedad, y por la gente nueva que se va acercando, o sea, que entra en el equipo de trabajo, son a los primeros que abrazo. ¡Qué bueno, eh! Y la última persona es la que más ha estado conmigo y la que no me suelta y de las más importantes. Miro mucho al cielo, pero porque, fíjate, mi abuelo no pudo verme cantar, y yo con mi abuelo tenía una conexión súper fuerte. En mi familia, mi abuelo materno, que era francés, nunca pudo verme cantar. Entonces, siempre miro hacia arriba pensando, ostras, ¿se sentirá orgulloso? ¿Le gustará? ¿Le gustará lo que hago? Él quería que yo estudiara ciencias. Entonces, claro, fui por el camino, fui por letras, luego estudié filosofía, luego me metí en esto, y fue como, Dios mío, ¿qué pensará? Entonces, siempre como que, ese es mi empoderamiento, pensar en él y decirle, venga, quédate conmigo, por favor, que te necesito en ese momento. Y luego, obviamente, el respeto que le tenemos a la profesión, nosotros tenemos un público que ha pagado una entrada y que no tiene por qué entender tus problemas, ni tu maldía, ni nada. Entonces, eso se te tiene que olvidar. ¿Y la competitividad? ¿Y la rivalidad? Eso, que me hablas de rivales y tal, eso a mí me... Hay mucho. Yo, por ejemplo, perdía todos los concursos en los que me presentaba. Ah, bueno, yo todos menos los de signos, pero todos los demás también. Pero me ponía muy nervioso el que fuera una competición. Yo no podría ser deportista. ¿No? Me costaría muchísimo. Pero tú tienes tu propia competición, en verdad. Lo que pasa es que yo creo que tenemos algo en común, que nuestra competición está con nosotros mismos. Y en mi caso también, claro que pienso en las rusas, en las tal, en las cual, ella tiene esto mejor que yo. Me suele pasar que cuando llego a la competición, de repente me hago pequeña y todo el mundo es mejor que yo y me veo mal. Lo que pasa es que luego, en el momento decisivo, me crezco. Pero me pasa siempre que cuando viajamos, de repente es como, madre mía, estoy fatal, las demás son las mejores. Pero la rivalidad yo creo que, de hecho, los mejores equipos son el gran ejemplo de que compiten entre ellas mismas, no con los demás países. Y que al final necesitas del rival. Hombre, el rival te hace más fuerte, claro. Y lo que pasa es que tenemos, o sea, es importante que exista una rivalidad sana, saludable y que te retroalimentes y que aprendas de tus rivales, de tus compañeras. Y que el crecimiento de cada una hace que el equipo sea mejor, ¿no? Pero bueno, esta parte del deporte es dura y por eso ahora estamos trabajando muchísimo el tema de la salud mental y de... Porque al final cuando te pides tantísimo y tu entrenador te pide tantísimo y la línea es tan delgada, ¿no? Y estar fuerte mentalmente para... Es imprescindible, sí. Pero bueno, supongo que somos humanos, ¿no? Sí, sí. La vulnerabilidad también está... Hay mucha belleza en eso. Sí, sí, sí. Y más cuando eres una niña, por ejemplo. Y es que tu objetivo pasa por ese camino, ¿no? Y no es fácil. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, sí. Y hay que priorizar. Y yo soy gran defensora de que se puede llegar al mismo camino valorando a las personas y dándole las herramientas y cuidando, ¿no? Exigiendo en la piscina. Siempre digo, sí, déjame, máta dentro del agua, pero luego cuídame fuera de ella, ¿no? Y creo que esto es importante. Porque dentro de todo eso, yo creo que hay algo que siempre va a existir y es la soledad con uno... O sea, la soledad. Sí, sí. Que siente el... El que al final tiene la última palabra. El que vosotros tenéis un equipo. O sea, trabajáis en equipo. Pero supongo que te habráis sentido, habrás sentido alguna vez. Súper. Muy sola, sí. Muy sola, ¿no? Sí. Sí, incluso... Claro, yo he salido a competir sola, en pareja, en equipo, ¿no? Y lo que dices tú, siempre estás rodeado de un equipo humano maravilloso, increíble, o de un ecosistema brutal. Pero al final es como... Yo a veces siento más presión por el equipo, porque ha trabajado para nosotras que por el público, ¿sabes? Ya. O que por ti, o sea, que por ti, o sea, y al final pienso el fisio, el biomecánico, la entrenadora... Todos han estado ahí. Los padres, que todos han dado su vida por ti, para que ahora lo hagas bien, eso me da como cierta presión. Sí, eso lo entiendo, yo también lo siento. Pero sí, hay soledad. A mí me gusta también la soledad. O sea, me encanta compartir la vida, creo que no tiene sentido si no la compartes, pero en cierto modo también está bien a veces tener tiempo de reflexión. Total, total. De todos modos yo creo que todos tienen, o sea, en mi profesión, creo que los músicos, los managers, los ingenieros también tienen ese momento de soledad, porque te vas fuera de casa, estás lejos de la gente que quieres, estás en una habitación solo en un hotel. Sí, sí. Luego tienes el contraste del público, el grito, la emoción, todo el mundo proyecta en ti algo, que en tu caso es igual, y luego haya salido bien o haya salido mal, te vuelves a quedar en tu silencio, ¿no? Es una soledad bonita, ¿no? Yo no la veo, o sea, en mi caso no es una soledad triste, es una soledad elegida y a la vez que te permite lo que tú bien has dicho, pensar. Me parece tan bonito vuestra profesión, lo que tú dices, ¿no? De repente estar tú solo en un camerino y de repente tienes que... Es muy guay. Yo siento que es mi vida y que me alimenta el alma, ¿sabes? El poder aprender todos los días algo. Hombre, también depende de uno, ¿eh? Yo soy muy inquieto, entonces podría estar en mi zona de confort. Me gusta salir de mi zona de confort. Tengo gente a mi alrededor, tengo un equipo maravilloso con el que nos sacamos a veces los unos a los otros de nuestra zona de confort, naturalmente es, de una manera muy sana y muy inteligente también, ¿no? Porque nos cuidamos, nos queremos y a la vez queremos hacer cosas nuevas siempre, ¿no? Y es una profesión que yo, o sea, no me podría dedicar a otra cosa. Bueno, algo que seguro tenga que ver con el equilibrio entre el arte, entre la belleza del arte, ¿no? El cuidado de la emoción y tal y con la disciplina. Algo que tenga que ver con eso me podría dedicar. Pero no sé si con el deporte, pero... No, pero algo... Algo que tuviera que ver, seguro. Oye, y a ti dentro de toda esta locura que vives, ¿qué es lo que realmente te hace disfrutar de la vida? Pues yo creo que compartirla con tu gente, con tu equipo, con tu familia, no sé, compartir esos momentos tan bonitos. Al final haces la competición, ¿no? Y luego lo que más me gusta es, nosotros decimos en plan, gabinete de crisis o tal, nos unimos con mi familia, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Y ese momento de contarles, guau, cuando vi a las chinas, pero de repente tal, o me puse a llorar, o cuando vi el dos y quedamos segundas. Pues yo qué sé, disfruto más de eso, creo, que la medalla o cuando, ¿sabes? Porque no sé, es lo más bonito. Y luego, el agua. Ya ves que no puedo estar lejos del agua. A mí me da la vida, ¿sabes? Siempre, ahora que lo estoy dejando, que lo he dejado ya, que es una realidad, es como, necesito encontrar mis momentos de gravidez. Tengo que volver a conectar ahí. Sí, sí, sí. ¿Y tú? Pues a mí me hace gracia, porque ese momento que dices después de la competición, a mí me pasa un poco después de los conciertos. El otro día me pasó una cosa brutal, terminé el concierto y como era en Málaga, pues estábamos todos en casa de mis padres. Mis hermanos y yo y tal. Y yo llegué con una pizza gigante, porque a mí me encanta comer, y terminé el concierto y me fui con mi pizza. Y llegué primero a casa, porque yo salgo siempre antes y mi familia tarda un poco más en llegar. Dejé la pizza, nada, 10 minutos, 15 minutos, mientras me pegaba una ducha y tal, no sé. Cuando salí me los encuentro a todos, como zombies, comiéndose, o sea, yo solo veía sus espaldas, comiéndose la pizza muertos de hambre. Y le digo, oye, ¿qué tal el concierto? Bien, 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 muy bien, muy bien. Y le estaban zapatos. Y no me dejaron nada. O sea, pero sí, yo creo que lo que más me hace feliz y disfrutar de todo esto es verlos a ellos felices. O sea, he aprendido, como me ha ido muy bien, y soy afortunado en eso, en poder haber hecho lo que me gusta, en tener salud, en poder disfrutar, seguir teniendo pasión después de tantos años. Valoro mucho y empatizo mucho cuando alguien está bien. Y he aprendido a alegrarme. Hay gente que no se alegra cuando el otro está bien. Y eso es una faena. Y doy gracias porque realmente eso me hace disfrutar aún más todavía de lo que pasa. Los veo y digo, la cara de mis hermanos, de mi familia, de la gente que quiero, felices, me alegro por sus logros, porque ellos se han alegrado por los míos. Y he aprendido de ellos. Eso me hace disfrutar a tope de todo, de mis éxitos, de mis fracasos, de todo lo que pase, siempre siento que no estás viviéndolo solo. No lo compartes. Qué bonito. Oye, hemos venido aquí, a la piscina, hemos estado en tu hábitat. Ahora te toca venir a mí. Panta, quedamos en todo mixto, ¿no? Bueno, luego, pero apagamos las cámaras. Ahora te llevo yo a un sitio muy especial para mí, ¿vale? Qué guay. ¿Vienes? Venga, bien. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Maravilloso, vaya sitio, increíble, ¿eh? Luego te tocas algo, ¿eh? Luego igual le voy a porrear unos cuantos. Yo no te acompañaré. Bueno, vas a tener que atreverte, te atreves a muchas cosas y te tienes que atrever a esto también. Creo que no. ¿Y tú, tu inspiración, la creatividad, la sacas de, por ejemplo, de un piano, de una guitarra o...? Pues a mí me inspira todo. Me inspira todo. Me inspira lo que me gusta, lo que me duele, lo que me hace daño y luego cosas que he vivido yo y cosas que vivo a través de los demás, ¿no? O sea, tú a lo mejor me estás contando tu historia hoy y de aquí sale una canción. Ostras, imagínate. Pues sí, me pasa, ¿no? El hecho de... me alimento de las historias de los demás. Absorbes, absorbes. Absorbo, absorbo. Pero es verdad que me... soy muy empático y soy muy sensible. Entonces, pues a la hora de escribir vivo cosas que a lo mejor no he vivido a través de las canciones, ¿no? Es... o es un desahogo también. Cosas que necesito contar o que necesito deshacerme o que necesito... es como un exorcismo también, ¿no? Es una terapia, ¿no? El olvidarte del pasado. Es una terapia, ¿no? El saco todo lo que... O cuando estás muy feliz, también la música es como un lugar donde puedes celebrar, ¿no? Gritarlo. Total, total. ¿Cuánto hay de creativo en la natación? Mucho. Y más para mí debería haber, porque ahora cada vez lo están intentando no recortar, pero intentando... que también lo entiendo, ¿eh? Que sea más objetivo y más justo, ¿vale? Entonces, claro, sacan a lo mejor una parte de creatividad para poner, pues yo qué sé, dificultad, tal, para que sea más objetivo, ¿no? Más técnico, más. La puntuación, exacto. Además, España somos las mejores con esa parte de creatividad, de explicar una historia con tus movimientos, con esa música. La música, por ejemplo, en nuestro deporte es clave. O sea, todo empieza escogiendo una... O sea, ¿qué canción podrías tú, por ejemplo, una de tus canciones clave para...? Ay, yo qué sé, pues no sé. Por ejemplo, Entre dos aguas, ¿no? Uf. No sé, sí, bueno. A mí me gustan diferentes estilos. ¿Es importante que tengas ritmo, mucho ritmo, o da igual, o te dejas llevar como en cualquier baile? Nos adaptamos a todo bastante, sí. A ver, para equipo y dúo, a lo mejor sí que, claro, al final te tienes que sincronizar. Claro. Si haces individual, sí que a lo mejor puedes adaptarte más, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a hacer cosas muy difíciles y las hemos acabado haciendo. Incluso a veces por debajo del agua, en plan... ¿En serio, eh? Sí, porque a veces es guay, yo qué sé, que haya un silencio o que haya una parte que no puedes contar, que no tiene ese... Pero de alguna manera la queremos hacer o así, pero la parte creativa es esencial y la parte de interpretación, de explicar, ¿no? Con tus movimientos, con tus sentimientos. O sea, que es una parte para mí fundamental y la que más... De hecho, esta parte la hacemos al inicio de temporada y son como mis meses de más felicidad porque es de crear, de... Yo sabía que teníamos cosas en común, pero no sabía que tantas porque el equilibrio entre... Es algo que a mí me posesiona mucho, ¿no? El equilibrio entre la técnica y la emoción, la frialdad que tiene la técnica, ¿no? Total. La disciplina, el... En mi caso, pues la afinación, la técnica a la hora de tocar, la técnica a la hora de ejecutar, ¿no? Pero luego, pues eso, la magia que tiene eso que no puedes tocar, que no puedes... Que no se estudia tampoco, ¿no? En cierto modo, la magia, esa magia es algo... Para mí gana la técnica. O sea, hay veces que en alguna competición que de repente me he caído un poco en un giro o tal, pero ha salido algo como... Un movimiento pues mucho más amplio, con más... Que al final, pues mira, eso ha puntuado más, ¿no? Porque te quedas con... Hay una cosa que a mí me encanta, además me libera de muchas presiones, que es Jacob Collier, que es un pianista, dice que en la música, por ejemplo, no hay error, porque... O sea, no hay una nota errónea, ¿no? Entonces, si tú te equivocas con una nota, todo depende de lo que vayas a hacer después. Vale. O sea, tú esa nota siempre la vas a poder corregir con la nota que venga después. Y en el baile o en cualquier expresión artística pasa algo parecido. O tú haces un gesto que a lo mejor, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? Pero que a lo mejor este técnicamente no está perfecto. Pero con lo que hagas después, o hace que te olvides de ese paso, o hace que lo embellece, que sea más bello... Total, total. Al final, todo se compensa, ¿no? Y es un lenguaje que está vivo, que está muy guay eso. ¿Y qué tiene de deportivo la música, tu profesión? Guau. Yo creo que el compañerismo tiene... O al menos yo lo he vivido así. He vivido que solo no se llega a ningún sitio. He sentido el valor de poder tener a tu lado gente que tiene la misma meta y el mismo objetivo que tú, ¿no? Que al final compartir esa meta y ser buen compañero pensando siempre en el descanso del otro, en el esfuerzo del otro, en los sentimientos y las emociones del otro. Eso a mí, ostras, yo creo que no lo hubiera aprendido en otro lado. Bueno, a lo mejor sí, pero la música lo tiene y el deporte creo que también. Sí, total. ¿No? No sé. ¿Y qué musical tiene? O sea, ¿cuánta música tiene el deporte? Mucha, todo. Al menos mi deporte bastante. Pero es que aparte la música, yo que sé, el tenis, pues también tiene de música, porque estoy segura que antes de salir a competir un torneo, muchos se ponen su canción favorita o aquello que les relaja, que les inspira. ¿Sabes que yo no me puedo poner música para relajarme? Ahora te iba a preguntar, ¿qué música escuchas? ¿Cuál es tu canción? No puedo, no puedo. O sea, hay algo... Yo, por ejemplo, cuando, yo que sé, alguna vez que te vas a hacer un masaje o algo y te ponen música, yo prefiero que no haya porque me voy a, o sea, directamente a la nota o empiezo a pensar y cómo han hecho y cómo está arreglado y cómo está esto hecho. ¡Qué gracia! Es brutal, es terrible, es terrible. Te comprendo un poco porque yo también escucho una canción y empiezo a contar. Claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, tal. A conemorajearlo, ¿no? Ay, no, tal, 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 tal. Y digo, ¡ay, madre! Es terrible, es terrible. Es que no puedes desconectarte. Sí, 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 me cuesta bastante. Y tú, ¿cómo ves a nivel musical? ¿Cómo está España ahora mismo a nivel musical? ¿Cómo es el futuro de los cantantes españoles? Pues, a ver, yo creo que yo siempre he creído en la raíz. O sea, me gusta cuando viajo y veo que en la música están representadas las raíces del país al que voy. Porque cuentas siempre la historia del país, aunque sea a través de la música y a través de otras letras. Pero siempre entiendes la idiosincrasia, entiendes la identidad de ese país, entiendes su historia, lo bueno, lo malo. Y cuando veo que hay artistas que no se olvidan de las raíces y que las mezclan con música electrónica, o que de pronto las fusionan con otros estilos, me gusta mucho, me parece muy interesante porque no te olvidas de dónde vienes y también sabes hacia dónde vas, ¿no? Y también, bueno, yo creo que vivimos un momento ahora en la industria musical, el consumo de arte en general va muy rápido. Entonces, no sé cómo ir a España, pero sí que es verdad que mundialmente todo va a una velocidad que a mí personalmente a veces me aterroriza, sí, porque, ostras, tienes que hacer un esfuerzo constante para no olvidar por qué te dedicas a esto, por qué es tu pasión. Que todo cuesta su esfuerzo, su tiempo. Claro, y que las cosas hoy en día, el éxito más grande que pueda tener una canción dura una semana. La inmediatez. Y es terrible. Verifica las nuevas tecnologías, todos para allá. Con los jóvenes nos pasa en el deporte, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el deporte? O sea, en el deporte pasa, vivís la rapidez. Bueno, pasa un poco. Yo creo que las nuevas generaciones tienen cosas maravillosas que nosotros no teníamos, no aportábamos a nivel de sostenibilidad. Yo creo que están mucho más puestos de lo que nosotros, incluso ahora y cuando éramos más jóvenes, que también somos jóvenes. Lo he mirado en internet y eres del 89, 90. Jaimín, bueno, bueno, estamos ahí. Estamos conectados. Sí, sincronizados. Exacto, igual. No, pero lo que sí que les pasa es que es en plan, quiero una medalla ya y la quiero ahora y tal. Y es como, es que, jolín, yo me pasé ocho años hasta ir a mis primeros juegos. Ocho años de diez horas al día, seis días a la semana, ¿sabes? Entonces, eso sí que creo que es importante inculcar el valor del esfuerzo, del sacrificio, de la constancia, ¿no? Y la paciencia. Pero también tienen cosas muy buenas, ¿eh? O sea, al final el mundo va cambiando. Yo el deporte lo veo genial. Creo que tenemos una magia y un valor el deporte español porque competimos con grandes potencias que tienen millones de licencias, ¿no? O sea, al final es difícil competir cuando tienes tantísima gente y, en cambio, estamos ahí. Y, en parte, creo que es por la pasión que tenemos por lo que hacemos. Lo que tienes de deporte. Sí, hay algo vocacional, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que tiene mucho mérito el deporte español por eso, porque a veces no tenemos ni las herramientas o… Sufre muchos… o sea, ¿crees que va a sufrir muchos cambios el futuro del deporte en la natación? A ver, también hay un punto… Ah, bueno, en el deporte en general también hay un punto generacional y hemos tenido… Tenemos a un Rafa, a un Pau… Claro, es muy difícil volver a encontrar a esos cracks, ¿no? A una Lidia Valentín, Miraya Belmonte, Carolina Marín… Todas nos vamos retirando o estamos ahí y ahora empezarán, pues, los más chiquitines, ¿no? Pero yo creo que nos van a dar muchas alegrías. ¿Y tú qué sueños tienes? Así, más cercanos. Ay, no sé. Ahora me has pillado un poco. Bueno, yo soy muy soñadora. Yo sueño muchas cosas y muchas veces como a lo grande, porque de chiquito tenía como mucho miedo al fracaso, ¿no? Hasta que entendí que el fracaso un poco era el camino al éxito y que tienes que caerte. Y tienes… La gracia es levantarse después de la caída, pero es imprescindible y yo creo que es muy bueno. ¿Tú siempre soñaste en dedicarte a esto? O sea, siempre has pensado, te has visualizado como te visualizas antes del campeonato o la noche antes. ¿De pequeña te visualizabas también siendo quién eres? Bastante. O sea, no, no siendo quién soy, pero como intentar mejorar y crecer y llegar a competir en grandes competiciones sí que era bastante mi sueño. Y eso, de pequeña a lo mejor me ponía como retos más alcanzables para hacerlos, ¿no? Para no sentirme como que no lo había conseguido. Y luego me di cuenta que no, que al final si quieres conseguir un gran sueño lo que tienes que hacer es soñar grande e ir a por ello. Y 90% no los vas a conseguir, pero a lo mejor algunos sí, ¿no? Pero ahora mismo, ahora mismo sueño con unas largas vacaciones después de la retirada, sinceramente. Bien merecidas. Sí. ¿Y tú? Pues yo no me considero tan, tan, tan soñador, pero porque es verdad que yo soy como muy... O sea, tengo sueños y los he tenido desde pequeño, pero sí que es verdad que no sé si por mi educación o por mi casa, ¿no? Por mis padres. Era como que siempre había que pensar en un plan B, siempre había que soñar, había que perseguir las pasiones y estudiarlas, pero cubrirse las espaldas siempre era algo muy importante y sigue siéndolo. Y luego una vez que empecé a dedicarme a esto y a ver que iba a ser mi profesión y que, pues bueno, había una respuesta por parte de la gente, me sentía cómodo, me sentía que podía seguir aprendiendo, que tenía algo que aportar a la música. A partir de ahí sí que empiezas a tener sueños siempre profesionales en ese aspecto, ¿no? De tocar en sitios donde nunca has tocado. He cumplido muchos sueños, el poder ir a países donde jamás pensé que iba a ir. Emocionar a tanta gente. Emocionar a la gente es algo que es muy potente. Hay algo, pues eso, intangible, ¿no? Es que la música yo creo que ayuda a muchísima gente, ¿no? A mí me ayuda y ayuda a los demás. Y ya no solo mi música, sino el hecho de la música en sí, el arte, ¿no? ¿Y qué te hace dormir tranquilo por las noches? Yo no duermo o nada. ¿No? Pues eso, o sea, te lo juro que... Fatal, fatal. No, no, sí duermo, sí duermo. Pero, a ver, reconozco que mi problema siempre ha sido el jet lag de los viajes a Latinoamérica, por Europa y tal. Siempre me ha trastocado mucho el sueño. Las horas de descanso. Volvía y ya tardaba como dos semanas. Yo tengo amigos que no tardan nada en volver a dormir, en recuperar el sueño y tal. A mí me cuesta mucho. Muy seguro. Pero, nada, mucha meditación. Vale. Y luego, la estabilidad. O sea, saber que todo está bien, eso en realidad hace que... O sea, yo soy muy inquieto, pienso mucho antes de dormir y tal. Vale. Pero ya si le pongo las cosas en su sitio y digo, a ver, mi familia tiene salud, el trabajo está bien, mis espaldas están cubiertas, tengo gente que me quiere, quiero a la gente, ya está, está todo en orden, ¿no? Y ya te duermes enseguida, no tienes nada por lo que preocuparte, porque al final nunca pasa nada. Pero, no sé, ¿y tú? ¿Durmes tranquila? En competición, ¿no? Fuera de competición, sí. Lo que pasa que ahora, pues, con las criaturas muy pequeñas, poco. Y te lo juro que es una terapia de tortura. Cuando di, de verdad, o sea, yo soy muy de dormir, muchísimo. Es que es igual que comer, para mí es igual de imprescindible comer como dormir. Y cuando di a luz a mi primer hijo y me puse al mes a entrenar para ir a los juegos de Tokio, mira, todo lo llevaba más o menos bien. Estar mil horas en la piscina, no ver a los críos, viajar, mi cuerpo, todo. Pero al no dormir era como con la doctora, la nutricionista, la entrenadora. ¿Qué hacemos para que una duerma? Porque, claro, dando pecho toda la noche, lloro, tal, no sé qué. Y era como, o sea, estoy cansada porque tengo sueño. No porque mi cuerpo no esté preparado. Es que, pero bueno, en general, a mí lo que me da tranquilidad en la vida, yo creo que es, como dices tú, hacer las cosas bien, ¿sabes? Saber que, pues bueno, que lo estás haciendo bien, que tu familia está bien y... Que has dado lo mejor de ti y... Exacto, sí. Que te quedas tranquila con eso. Sí, yo creo que eso me da bastante tranquilidad. Oye, y entre tanto falta de descanso, falta de sueño, ¿te sientes comprometida con alguna causa, con alguna, algo con lo que quieras ayudar? Sí, siempre ha sido bastante una prioridad para mí. Y en los años, como han habido diferentes etapas, me recuerdo que mi primera beca, o sea, lo primero que cobré con el deporte, que es como la beca que va para los deportistas y tal, apadriné a una niña en Vicente Ferrer. Y después de mis primeros juegos, fuimos dos meses y pico con Pablo, con mi pareja, a la India. Hicimos un voluntariado en Vicente Ferrer y, bueno, la experiencia de mi vida. Además, me fue muy bien porque era como, wow, acabamos de ganar dos medallas olímpicas, todo maravilloso, ¿no? Pues un poco... Y, jolín, y desde entonces hemos hecho un montón de cosas con la fundación y, no sé, ha sido, o sea, es una experiencia muy bonita. Pero ahora estoy mucho con lo de... Hemos creado una comisión de maternidad y deporte en el Comité Olímpico Español y ahora es una causa que me mueve mucho porque como que lo he vivido en mis propias carnes y me he dado cuenta que la conciliación existe pero que también es difícil, ¿no? Y tengo la sensación que tengo un poco esa oportunidad y ese deber para visibilizar esas dificultades y para poner herramientas a ello, ¿no? ¿Y tú? Pues mira, yo he tenido, va por etapas, pero casi siempre he intentado estar muy en contacto con el derecho a la infancia y los derechos del niño y a la vez también el cáncer infantil. Desde muy chiquitín vi una cosa en el edificio donde vivía, una enfermedad del niño de un amigo mío y él creó una fundación para ayudar a los niños con cáncer en Málaga, se llama la Fundación Olivares. Y con él pues empecé a estar en contacto un poco con esa realidad, con esa enfermedad y sí que me toca bastante. Lo intento hacer siempre muy en privado y de una manera poco pública a menos que el hecho de hacerlo público ayude, pero sí que es una relación casi personal, ¿no? Desde que tengo 12 años lo conozco, entonces ha sido algo que he vivido muy cerca. Y luego, ahora cuando decía que va por etapas me refiero a que en la que vas creciendo vas aprendiendo y vas dándote cuenta de las cosas en las que quieres aislar y crees, no crees. Y hay algo que sí tengo una espina ahí clavada que estoy dándole vueltas desde hace ya bastantes años que es con la vejez y que es con nuestros mayores que creo que son precisamente los grandes olvidados de esta generación y de mi generación. Bueno, de mi generación no sé, pero las que vienen sí los siento así. Y la pandemia nos lo ha enseñado. La pandemia nos lo ha enseñado mucho. Oye, y hablando de nuestros mayores, ¿cómo te ves tú dentro de, no sé, 20-30 años? Guau, pues no, no, no me he visto mucho. Mira que a veces miro, ¿eh? Visualizas mucho, pero a corto plazo. Creo que sí. Jolín, es verdad. Intento vivir bastante en momentos, ¿verdad? Que no lo he pensado mucho, pero... Eso está muy bien también, ¿eh? Sí. Hay mucha gente que piensa demasiado en el futuro y se pierde muchas cosas. En general todos pensamos demasiado en el pasado, en el futuro, ¿no? Y te preocupas por cosas que no han pasado, ¿no? O así. Pero pienso, ahora creo que pienso como más en mis hijos, en plan, ¿cómo serán? ¿Qué harán? ¿Qué tal? ¿Sabes? En su futuro. Pero ojalá pueda disfrutar de mi gente y de las cosas que me gustan. De poco, no sé, o sea, de cosas sencillas, de... Hablábamos de la pandemia, ¿no? Que también nos enseñó, en plan, un abrazo. Qué importante es un abrazo. Qué sencillo es. Escuchar cómo se mueven los árboles, los pajaritos, darle a nuestro planeta una opción de... De vida, de futuro. Pues a lo mejor todo esto es lo que me gustaría disfrutar en el futuro. Cosas sencillas, pero que te dan la vida, ¿no? ¿Y tú? ¿Te imaginas? Pues yo sí me imagino con familia, me imagino dedicándome a lo mismo, a lo mejor desde otra perspectiva. Tampoco lo pienso mucho, porque es verdad que hablamos de que todo va tan rápido que más nos vale disfrutar de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, 20 años tendríamos, 54, 55, somos más jóvenes todavía. Además la música, ostras, hay músicos muy mayores, ¿no? Sí, pero siempre que cuando te funcione esto bien y tú seas, no seas tan exigente como somos tú y yo. Ya, claro, si te guste, te lo pases bien. Pero sí que me encantaría, o sea, si tengo voz y todavía puedo, me encantaría seguir dedicándome a esto activamente y si no, ayudar a otros artistas, me encantaría, o sea, acompañarles desde atrás. Ona, ha sido un placerazo, yo no sabía que teníamos tantas cosas en común, tantas, 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 como habéis descubierto, pero ha sido un lujazo poder charlar un ratito contigo. Y me ha encantado conocerte, qué guay. Te vendrás un día a la piscina y hacemos... Yo me atrevo, ¿eh? Además me va a venir bien para los pulmones y para ensanchar un poco. Y si en un concierto quieres así, como que te haga un bailoteo, ponemos así una bañerita. Ah, venga, oye, te tomo la palabra, ¿eh? Venga, pues a mí, teniendo esta maravilla de piano, me encantaría que te tocaran algo. Venga. ¿Sí? ¡Qué guay! ¡Qué privilegio! A ver, a ver cómo suena esto, el privilegio es mío, tocar esto. Esto es brutal, ¿eh? Sí, ¿eh?